¡Hola, hola! ¿Cómo están? Espero más que bien. Yo soy Mon, gracias por ver este video. Bueno, pues el día de hoy les voy a platicar y les voy a presentar mis bases de maquillaje favoritas. Así que si quieres ver de qué se trata esto, sigue viendo el video. Hay puntos muy importantes que debes de tomar en cuenta tanto para aplicar tu base de maquillaje como para elegirla. Lo primero que tienes que hacer para elegir una buena base de maquillaje que cubra tus necesidades, por supuesto, es detectar qué tipo de cutis tienes. Si gustas, te voy a dejar en la parte de la descripción de este video un video que hicimos, que hice en colaboración con Carla Sedira, donde ella nos explica qué onda con las bases, qué bases nos recomienda y por qué y cómo, cuándo y a qué hora. Así que te dejo el link en la parte de la descripción por si todavía no estás como que muy informada de qué tipo de base te queda, depende del cutis de tu piel. Pero bueno, eso es bien importante, que lo detectes. También elegir el tono de la base. Muchas, muchas veces nos equivocamos y ocupamos o compramos una más clara o una más oscura. Por ejemplo, yo en este momento estoy ocupando una base más oscura que el tono de mi cara. ¿Por qué? Porque ando como muy quemadita, muy bronceadilla. Entonces se ve súper raro que mis hombros están bien bronceadillos y mi cara está blanca, o sea, de la cara sí parezco gasparín. Entonces lo que yo hago, pues, es ir con la persona de la marca y decirle, ya sabes que quiero igualar hasta cierto punto el tono de mis hombros con el tono de mi cara. Perfecto, entonces ya. Es muy importante que sí te acerques a una persona, que quieras ayuda a una persona que sepa del tema, pues para que no la vayas a arreglar y vayas a escoger otro tono, ¿verdad? Porque ya ahí es muy difícil trabajar. Entonces esa es la manera más fácil. ¿Dónde podemos ponerla para que digamos, este es el tono que me queda? Hay como dicen que en el brazo, que en el cuello, que todo. A mí me dijeron y me ha funcionado bastante que sea en la cara, directo en la cara. Y la base de maquillaje se tiene que fundir con el tono de tu cara. O sea, no tiene que haber ninguna diferencia ni nada. Pero les digo, eso es cuando tú estás como parejita, ¿no? Que eso es algo bien raro, pero yo en este caso pues sí ocupo una más o menos que se asemeje a la bronceada que estoy ahorita. Eso es muy importante. Ahora, para cuando la vayamos a aplicar es súper, súper importante que tu cutis esté limpio, que hayas hecho tu rutina de belleza facial, pero en serio, que lo limpies, que lo exfolies, que le hagas lo que te tengas que hacer y que lo hidrates. Es bien importante que nuestro rostro esté bien hidratado, pues para que se vea un tono, perdón, un acabado más fresco, más natural, más luminoso. Y aparte también te va a ayudar a que dure más tiempo la base de maquillaje y obviamente haga el efecto que tú quieres conseguir. Estos son como algunos tipsillos que les doy, espero les funcione. Y ahora sí vamos con las bases de maquillaje que son mis favoritas del mundo mundial. Vamos a iniciar con las más pesaditas y terminar obviamente con las más... Como con las más ligeras. Vamos a empezar con la infalible Pro Matte de L'Oreal. Yo ya les había hecho una primera impresión de esta base de maquillaje de la cual se habló mucho y todas estas cosas. Ya pasó tiempo, ya la ocupé por mucho tiempo y la verdad los resultados me encantan. Me siguen encantando. Es una base pesada para mí. Aquí dice que es una base media, o sea que no es tan pesada, pero al menos para mí sí se me hace pesada. Cubre perfecto, o sea, cubre mis necesidades, que eso también es bien importante cuando compramos una base de maquillaje, que cubra tus necesidades. Es bien importante. Y sí, me cubre perfecto. Es mate por completo. En estas bases que son mate, sí, sí es muy, 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 muy importante que nuestra piel esté muy hidratada. Si no, puede lograr dar un efecto acartonado, seco, así que parece, no. Entonces yo trato de hidratarme súper bien la piel cuando la ocupo. Y me gusta bastante. Aquí dice que dura 24 horas. No me duermo con ella, así que no les puedo decir eso, pero sí es de larga duración, eso que ni que es mate, efectivamente. Tiene muy buena cobertura. La sensación del producto es ligerillo, medio ligero, tampoco no es como crema, pero tan ligerito pues. Y la puedes aplicar con los dedos, con una Beauty Blender o con una brocha. O sea, lo puedes manejar muy, muy bien. Y es una base que a mí me convenció bastante. Yo utilizo el tono 103. Seguimos con las bases pesadillas. Y esta es la Red Blanc Color Stay. También te dice que dura 24 horas. No sé si dura 24 horas, pero dura también bastante, 16 horas sin problemas. Esta es de Cuties Mixto Graso. Entonces, obviamente no brilla. No dice que sea mate, pero bueno, al menos para mí no brilla nada. Y tiene un protector solar de 15. También la textura es bastante ligerita. O sea, al aplicarla la puedes aplicar con los dedos, la puedes aplicar con la Beauty Blender o la puedes aplicar con una brochita o pincel o como le llames. Y cubre bastante bien. Dura bastante. Cubre las necesidades que tengo. Y se las recomiendo mucho si están buscando una base pesada. Yo estas dos bases, que son las más pesadas que tengo, las ocupo para trabajar o para salir de noche. Para que obviamente mi maquillaje esté intacto y todas estas cosas. Estas no las ocupo para el día a día porque se me hacen muy pesadas. Yo siento que a la larga de tanto ocuparlas, pues sí, maltratan la piel. Así que estas yo las ocupo para salir o para algo importante. Ahora vamos a pasar con las ligeritas. Solo tengo estas dos pesaditas. La Fit Me de Maybelline. Yo utilizo el tono 130. De verdad, esta llevo años ocupándola. Me gusta mucho. La textura es ligera. Esta es una base que sí brilla. Es lo único que no me gusta tanto, pero está padre. O sea, para cuando te quieras ver así muy fresca, muy todo. Está buena. Pero esta sí, sí la matifico con polvo translúcido. Porque no me gusta como que de brillar mucho. Y esta también tiene protector solar de 18. Ya llevo muchísimo tiempo ocupándola. No es de alta cobertura. O sea, no es como las otras. O sea, sí me cubre, pero pues no. Tengo que el barrito y estas cosas. Pues sí, con el medio corrector. Me gusta la textura. Y también la puedes aplicar con los dedos, con una Beauty Blender, con un pincel, con una brocha. Está bastante, bastante buena. Ya esta es como que la antaña de mis cosméticos. Porque les digo, ya llevo rato usándola. Me gusta bastante. Yo creo que ustedes ya la conocen, ya la han probado. Y está chida. Ahora vamos a pasar con este maquillaje en barra. En un video anterior ya se los mostré. Les platicé un poquito de él. Este me gusta bastante. Es el de Maybelline, el Pure Makeup 5 en 1. Este es un maquillaje acabado en polvo. Y efectivamente, es súper fácil de aplicar. Lo mejor de todo también es que no corres el riesgo de que se te vaya a abrir y se chorre en la cosmetiquera. Al contrario. Solo pues no hay que dejarlo como en el sol o dejar la bolsa en el coche donde da el sol. Porque en realidad de que ese maquillaje se derruye todo. Y este te promete que matifica, reduce poros, controla el brillo todo el día, alta cobertura y es exprés. Sí. Todo lo cumple con excepción de controla el brillo todo el día. Yo creo que esto depende también del tipo de cutis. Les digo, yo soy mixto. Y pues ahorita me está brillando como que mucho esta parte de aquí. Creo que se puede llegar a notar o no sé. Pero está bien chido porque la aplicación es súper fácil. Al ser en barra, pum, 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 pas, pas, pas. Con los dedos yo lo aplico. Pero pues obviamente yo pienso que la puedes aplicar con lo que quieras y con lo que tengas. Siento que este maquillaje está perfecto para las chicas que se están, no empezando a maquillar, pero sí que no les gusta ponerse tanta cosa en la cara. Y entonces es un acabado mate, es ligerito, ni se siente que lo traes. Es un maquillaje ligero, por lo tanto si sufres de acné o de marquitas y eso no te lo va a cubrir. Tal vez te lo cubra al momento, pero conforme pase el día ya no va a parecer que te pusiste nada. Pero sí, está bien chido y me gusta el empaque, no sé. Los colores están como muy ricos. Y por último yo sé que esto no es una base de maquillaje. Esta es la BB Cream de L'Oreal que también ya les platicé un poquito de ella. Es la Hidro Total 5. Y esta me gusta porque no es grasa, no, la textura no es grasa. Es para todo tipo de piel. Yo utilizo el tono media y estoy enamorada y no me voy a alcanzar a decirlo. Es la que traigo ahorita. En verdad, ya no quiero usar bases de maquillaje, al menos que sea algo muy importante. Porque esta me hace feliz, me hace feliz. Me cubre perfecto. Sí, me dura todo el día. Ahorita me la puse como a las 10 de la mañana y ahorita ya son las 5 de la tarde y voilà. Todo está súper chido. Tiene protector solar de 15. Si tienes piel grasa, piel mixta, a mí me funciona perfecto. Te repito, soy de piel mixta. Se la recomiendo muchísimo. Yo la pico con los dedos. Obviamente, aunque sea una BB Cream, que sea un producto hidratante, sí me aplico crema. Antes recuerden que eso es bien importante, sin falla alguna. Y aunque no te maquillas, limpia y hidrata tu rostro, por favor. Y sí, está buenísima. Estas son las bases de maquillaje que ahorita me tienen enamorada. Son mis favoritas. Estas son las que ocupo. No todas, obviamente, pero sí, ahí las vamos campechaneando. Espero que te haya gustado el video. Si tú ya ocupaste alguno de los productos que te mostré, déjame tu opinión en la parte de los comentarios. Y todo esto, como les dije, lo conseguí en una tienda de autoservicio. Las puedes conseguir en farmacia. Me preguntaron mucho que qué precio tenía la BB Cream. Esta me costó menos de $170 pesos. Yo creo que varían algunos pesos o algunos centavos, depende del lugar donde la compres, pero es menos de $170 pesos. Y los demás productos cuestan menos de $300 pesos. La verdad, están bastante accesibles para cualquier bolsillo. Y más nada, si ustedes quieren que les haga un video acerca de mis correctores favoritos, los que más me han gustado, que cubren más, que no tejan grietas y todas estas cosas, también déjamelo en los comentarios. Yo soy Mon, te mando un beso enorme. Ya sabes que me puedes seguir en mis redes sociales. Todos los links están en la parte de abajo. Y tú y yo nos vemos en el próximo video. Gracias por todo. Cuídense. Adiós.